Buenos días, en este viernes 13 de septiembre del 2024 recordamos a San Juan Cristóstomo Obispo y Doctor de la Iglesia y reflexionamos del Evangelio de San Lucas capítulo 39 al 24 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro Todo discípulo que esté bien formado será como su maestro ¿Cómo es que mira la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Hermano, deja que te saque la brisna que hay en tu ojo no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna que hay en el ojo de tu hermano Palabra del Señor Evidentemente acá nos está hablando de la corrección fraterna como tiene que ser Normalmente nuestra corrección fraterna suele ser un poco moralista con exigencias y también como de arriba para abajo o sea, yo estoy bien, tú estás mal Hermano, esfuérzate, corrígete La verdadera corrección parte por uno mismo y aquí sí se aplica la caridad de Empieza por Casa Empieza tú conociéndote quién eres Al conocer quién eres te vas a dar cuenta también de los pecados que tienes que Dios no los ha computado para tu mal Vas a tener la certeza del amor de Dios cuando te confieses y tus pecados te sean perdonados en el nombre de Dios Y cuando hagas entonces la corrección a un hermano ya no será de yo perfecto, tú equivocado tienes que hacer un esfuerzo sino que sabrás que ese hermano está sufriendo como tú has sufrido por tus pecados y lo animarás Por supuesto que hay que llamarlo a conversión se está cometiendo pecado pero la mejor llamada a conversión que puedes hacer tú es en base a tu experiencia Por ejemplo Hermano Esto a mí me ha hecho sufrir terriblemente No quisiera que te haga sufrir a ti Ahora si te escucha o no te escucha o si hace caso o no hace caso ya es otra cosa Pero lo fundamental es eso Por eso el Señor dice ¿Cómo es que le quieres sacar la pajita en el ojo ajeno y tú tienes una viga tremenda y no te das cuenta? Cúrate primero tú Reconoce tu debilidad Reconoce tu pecado Y ahí sí podrás ir donde tu hermano para decirle y le cuentas tu experiencia Esa es la mejor corrección que se puede hacer Y al resto déjase al Señor El que tenga oídos para oír que oiga Esa es la mejor corrección